José Luis tiene un negocio de boys. ¿De boys? Y cobra... Oe... 70 euros por una hora. ¿Qué pasa? ¿Perdona? ¿Qué calidad ella? Y 150 euros por tres horas. Calcula... O haya la expresión hebraica... De la función... Que relaciona... El número de horas... Con los euros que cobra. Venga... ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Cómo? Que no sé... Esto ya lo hemos hecho... Es una recta... Lo único que hay que identificar es... ¿Qué sería la hora y el dinero? ¿Qué sería la hora y el dinero? ¿Qué? ¿Qué te lleva a pensar que te han cobrado 210? Porque si se cobra 70 euros cada hora... Si se cobra 70 euros cada hora... Si se cobra 70 euros cada hora... Si se cobra... Y uno de los euros... ¿Qué es? Y uno menos Y cero... Partido de X uno menos X cero... Y uno es 150... Y cero es 70... Y uno es 3... Y cero es 1... Esto me queda 80 partido de 40 Eso es la pendiente de la recta ¿Qué significado tiene la pendiente de la recta? Bueno, vamos a moverlo Vamos a hacer la ecuación de la recta Ahí siguiendo la ecuación Te da cuenta Y sería I sub 0 70 más la pendiente que es 40 Por X menos X sub 0 que es 1 Tú bueno, tú bueno Esto sería 70 más 40X menos 40 Sería 40X más 30 A ver cómo interpretamos eso 40X más 30 ¿Cómo lo interpreta tú? Creo que la hora es la 40 Y los 30 salen suplementos El desplazamiento Y ya está No es fácil y no es difícil ¿Que te lo ponen un poco Te lo ponen un poco tu casa? Sí En vez de ponértelo ahora sale a esto Y transporta todo Tú tienes que hacer esto Te piden que lo dibujes No tiene más que esto Como hacer los que vienen ayer Yo me empujero